Y ahí está el Maxi, le pegó... ¡Gol! El Deportivo malnogado Y Pray no hablaba de San Martín Apareció el goleador, apareció el Maxi Enganchó de derecha, rimató de zurda La pelota se desvió Y terminó por encima del arquero Entrando las redes, gana Deportivo temprano en el partido A los 8 minutos Le va a entrar esa pelota a Facundo González El centro al área, el rebote Que le quedaba a Facundo Guerra, otra vez El lecho, Facundo González con el centro de zurda Contra el área, le quedó al Maxi, se Martín Engancha para qué, engancha para allá, rimató ¡Gol! ¡Gol! Deportivo malnogado, apareció el Maxi El Maxi goleador Implacable Enganchó para la derecha, enganchó para la zurda Y definió cruzado El número 9 de Deportivo Le da la ventaja, otra vez en el partido Hace justicia Gana el rojo y verde Pelota que viene de Cabrera El área, le quedó para el lecho Facundo González la aguanta El remate El rebote Le quedó otra vez para Facundo Cabrera El Maxi San Martín ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Hat-trick para el goleador Para el inefable Para el implacable El Maxi San Martín Definió Bárbaro Le quedó las pelotas en el área La tocó suave en palo Deportivo lo gana ahora 3 a 2 La tocó suave en palo